Ángel Dior fue encargado de abrir esta gran noche aquí en el Madison, cuéntame, ¿cómo estuviste ahí en el escenario y cómo la pasaste? Ya usted sabe, me siento un poquito nervioso todavía porque usted sabe, es mi primera vez en el Madison School Garden, a lo foco, el gracia y primeramente gracias a papá Dios. ¿Te imaginaste en algún momento de que ibas a llegar a un escenario como este? No, nada se duda, nada se duda porque uno reconoce su talento, usted me entiende, gracias papá Dios estamos aquí, gracias a usted, el público, ya usted sabe. Telemicro. ¿Y cómo tú reaccionas a todo esto que ha pasado en la República Dominicana? Madre, usted me dice, sí, lo que me ha dado un dolor es fuerte porque se fueron unos familiares de un chofer mío, tres personas, eso duele mucho. ¿Mudieron familiares dentro de esta catástrofe que se fue en la República Dominicana? Sí, 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 unos familiares de un chofer mío, de un que trabaja conmigo, sí, lo que me dio mal, mal. ¿En qué sitio de la República Dominicana? Yo vivo en la chale. Digo yo ellos fallecieron. Ah, ellos, ellos, ¿a dónde? Mano Guayabo, Mano Guayabo, Mano Guayabo, lamentablemente. Enviar un mensaje, Ángel, a toda esa gente que es como un chofer, te están pasando momentos difíciles. No, no, yo solo que les digo muchas bendiciones para todos, me siento en verdad tan mal cada vez que yo hablo de esto, ¿me entiendes? Porque es mi país, ¿me entiendes? Todos estamos lamentables, obviamente. No, pues sigo contigo. Ok, pero vamos a seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.